... Maestro, venga. ¿Usted en qué año se acuerda que grabó la primera grabación? ¿En qué año usted grabó por primera vez? En el 41. En el 41. ¿En dónde? Sí, grabamos el tigre mono a centavos la pasada. Verán, después, cuando llueve en Barranquilla y se forman los arroyos, después usted compra arroyo que hay que pasar en Barranquilla. Unos muchachos previstos con un cuente improvisado, todos los tienen ya listos a pasar por un centavo, los pasos a centavos la pasada. Como en el año 41. ¿En dónde fue eso? ¿En Cartagena? ¿Dónde grabó? ¿Dónde? Aquí en... Sí, en Cartagena. ¿Con el sello, Fuentes? Sí. ¿Usted grabó para el sello tropical en Barranquilla? Sí, también. Yo he grabado 120 canciones. 120 canciones. Y son populares en el exterior. Porque Fuentes la sacó por allá a los días de romper y yo le grabé a Fuentes. Los pegó por allá. Y todavía yo recibo buenas regalías de... Las canciones son picantes, pero no tienen malas palabras. Pero... Maestro, ¿cómo fue su estilo de música? Usted en el acordeón no tocaba vallenato, sino guaracho. Yo tocaba guitarra primero. Primero tocaba triple. Dulzaína. Después tocaba guitarra. Después del acordeón. Sí. No, pero... La pregunta es... Eh... Hemos escuchado a Aníbal Velázquez. Sí, claro. Él... ¿Usted fue primero que él? Sí, primero. Yo lo digo... Bueno, yo soy de ahora. Estoy de... Del año... 41. Y ahora... Yo empecé con Pito Boca. En la mitad de equipo. Grabamos... Ya murieron los compañeros míos. Le grabamos bastante corto. Y pegaron. Pero, ¿qué influencia tenía usted para grabar? ¿Qué influencia? ¿Usted cómo hizo su música? ¿Cómo? ¿De qué referencia tenía usted para hacer la música? ¿A quién escuchaba usted? ¿Se refiere a qué? Es decir... ¿Usted a quién escuchaba anteriormente, antes de grabar? Usted grabó en el año 1941. Sí. ¿Pero usted a quién escuchaba antes usted? Ah... Los... Matamoros, por ejemplo. Ah, de Cuba. Sí. En Cuba. Acá los Vallenatos. Me estaba acordando el nombre de ellos. Ya unos murieron. Sí, pero... O sea que... Usted impuso el estilo de la huaracha. La huaracha. O sea, usted no tocó vallenatos, ¿verdad? No. Sí, yo tocaba... Sí, el acordeón. Pero la caja, ¿cómo iba el ritmo? Ah... ¿El ritmo cómo iba? O sea, ¿como si fuera una huaracha o como si fuera un vallenato? No, eran paseos, porros, merengues, cumbias. No, eran huaracha, no, huaracha. No, eran porros, merengues, cumbias, paseos. Pero usted lo hacía, pero yo lo grababa aquí, en Cartagena, en Medellín, en Bogotá. Sí. Pero antes de 1941, antes de que usted grabara, usted ya había escuchado que otro compositor había grabado, ¿quién es? No, pues no recuerdo. O sea, ustedes antes de grabar, ya usted había escuchado que otros habían hecho grabaciones en acordeón. No, pues existía la música. Existía. Habían otros, sí. Como Emiliano Zuleta. Sí, de esa época. Florento Morales. Estaba, más o menos, durante la economía. Y yo no... O sea, que yo hacía las cosas de mi cabeza. Y no tenía que recorrer a ninguno. Yo escribí un libro. Ahí lo tengo. Era más errores del pasado. Es la capacidad de... Es un poco regular. Para las composiciones. Claro que ya todo esto, ya se acabó. No, yo sé, pero él me entiende a mí. Maestro, cuando usted grabó la cosecha de mujeres, ¿qué ritmo era eso? O sea, usted lo grabó como porro, como paseo. Porro era porro. Se acababa la yuca, se acababa el maní, se acababan los manos, se acababan el aguacate, se acababan el tirero, se acababan los melones, se acababan la cosecha de mujeres. Nunca se acabó. Este es el porro. Pero, antes de 1941, ¿usted a quién escuchaba? ¿Quiénes habían grabado música costeña? ¿Quiénes? No, yo acá... Yo no... Eso no... Eso le das a uno, eso es natural. No, pero... No tiene que escuchar a ninguno. ¿En esa época había radio? Eh, claro. Ah, ¿usted a quién escuchaba? Aparte de Matamor. No, yo no... Nada más... A los... Algunos de... México. Así algunos, pero yo no... No necesitaba yo las cosas que hago, las ya de... De salida de mi cura. De mi cuenta. O sea, ¿usted no tuvo referencia? ¿Usted no tuvo influencia de un músico costeño para grabar su música? No, no, yo ya mis cosas... No sé yo qué hice, un montón de canciones. Y las ejecuté, y las canté, y las ejecuté. ¿Usted escuchó a Ángel María Camacho y Cano? Eh, era amigo mío. Él tenía un... Tenía un programa, La Voz de la Patria. Yo iba allá y lo ayudaba a cantar. En ese tiempo. Es cierto que él fue de los primeros que grabó Porro. Ah. Él grabó Porro. Él fue de los primeros que grabó música costeña. Porro, cumbia, merengue. Por eso. Por eso. O sea que ya usted tenía referencia de otros compositores que habían hecho música. No. No recuerde quiénes. Oye, claro que... Es que eso nace. Como la poesía. La persona no necesita ninguno. Sino que le sale de la mente para hacer las canciones, ¿no? Claro que uno oye a los demás. Por las radios lo oye, ¿sabes? Pero lo que uno hace es que sale de la mente, sale de la memoria. La naturaleza. No sé, pero... Yo es que... No escucha nadie. No tiene que imitar a nadie. Aunque uno oye a los demás. Oye, pero lo que uno hace es natural, de la mente, una cosa... No, no, no es imitando, no es... Una cosa que sale... Maestro, la música suya, ¿quién la bailaba? ¿El pueblo o la alta sociedad? O sea, la música suya, ¿para quién fue grabada? ¿Para qué público? Ah, para... Para el pueblo. Más que todo, pero... Se hizo internacional. Es que pasa esto. Ah, ¿eh? Y me olvidaba contar... Contarte... La anécdota. Yo fui... A mí me buscaron para hacer una... Una propaganda de... L'hormitón. Se apinta. Y topeó el balcón con pintura L'hormitón. Entonces... Eh... Yo fui... Estaba... La fábrica de... La fábrica de... La fábrica de... Eh... ¿Cuál de...? Una visquera que había escrito más... ¿Tropical? ¿Eh? ¿Dijo Tropical? ¿Tropical, sí? Ah, bueno... Y entonces... Yo fui a grabar la propaganda... De ahí, ¿bónde nació las cosas? ¿Cómo decía la propaganda? ¿Cómo? Pinta... Pinta tu balcón con pintura L'hormitón. Es propaganda L'hormitón. Entonces me dice... Este... Caramba, que se me olvidó el nombre. Cuatro, cuatro, cuatro... Emilio Fortun. Ah, pues... ¿Aquí murió el año pasado? Sí. Bueno... Dice Peña, nada más grabar la ópera del Mondongo. La ópera del Mondongo es una pieza... Una canción plebe. Bueno... ¿Cómo dice, maestro? No, no se puede, porque es una canción inmoral. Bueno... Pero esa es la composición suya, maestro. La ópera del Mondongo. Sí, yo la hice. Bueno... Pero entonces dice que vamos a la ópera del Mondongo. Entonces... Él dice... Peña, ¿por qué no la vamos? Así que fue que nos... Lejamos la ópera del Mondongo. Bueno, ¿qué tal? ¿Y qué le ponemos el respaldo? Las cuatro hijas. Me acordé de las cuatro hijas, una canción que yo tenía. Dice, de cuatro hijas que tenía, toditos se me han casado. Me fueron con su marido y solito me han dejado. La primera se casó con un señor albañil y toda la noche estuvo, va el andamio, vuelve a subir, va el andamio. Bueno, la segunda se casó con un señor albañil y toda la noche estuvo, mete la lina en el agujero. Bueno, vamos a la... Entonces... Entonces... Él me regaló 20 discos. Yo le llevé a Camacho Cano, a... ¿A Milio Fortun? No, a Camacho Cano. No, a Camacho Cano. ¿A Milio Fortun? No, a Camacho Cano. ¿A Milio Fortun? No, a Camacho Cano. Pues yo le di la... Le di un disco a... ¿A quién? ¿No te acuerdas? Yo le di el primer disco. ¿A quién? Cuando grabamos la... Las cuatro hijas. A Fuente. A Fuente. A Fuente. A Fuente. A Fuente. Entonces Fuente llevó esto y lo sacó en Estados Unidos. Y eso lo pegó por allá. Maestro, ¿ese número lo grabó Johnny Ventura? No, espérate. Él mandó a decir... Grabé en Peñalanda cosas así. Después se iba a grabar. A Fuente le grabé siete rom-play. Con cantidades picantes. Ese tema lo grabó Johnny Ventura. Ah. La cosecha de mujeres. Sí. Lo grabaron como merengue dominicano. ¿Y lo grabó? ¿Y lo grabó? ¿Y lo grabó? ¿Y lo grabaron? ¿Quién más grabó eso? No, dominicano. Puerto Riqueño. Sí. Eso lo grabaron varias orquestas. Sí. Tiene un nombre muy raro ahí. El tiempo es alta. ¿Y aquella? ¿Cómo es? Es el que va pegando actualmente. Le grabamos en... Yo sí lo pongo. Esa sella de mujeres. Le grabamos en... Lo que se acababa para... No, no, no. No, no. Maestro. Venga, yo sé que usted no quiere hablar de esto, pero no importa. Era la isla más bella. Cuando usted hizo la ópera del Mondongo, ¿eso para qué se hizo? Ah, por broma. ¿Y ella? No. No. No, no se sabe de eso. ¿Cómo se hizo la ópera del Mondongo? Sí, lo grabamos. ¿En qué casa de éste era? ¿Kimball en Tropical o en Fuentes? Lo grabamos en varias partes. ¿Y usted lo cantó, Maestro? Ah. ¿Y usted lo cantó? No, yo lo hice, yo lo hice disimulado después, lo grabé, hubo una orquesta disimulada. Señora, aquí está el mondongo, usted me mandó a comprar, como yo no puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Mija, esa es la verdad, la verdad, ahí nomás. El día que no sale el sol, el aire se cae la ropa, la ruleta dando vueltas y se le toca, le toca. El aire va a volar, la sala la está en canchicha y no va a ir a compilar, va a ir entonces con Marín. Sí, claro, claro, claro. Y ahí lo sacaron a... Claro, claro, claro. Al guardar. Maestro, ¿usted vivió de la música? Ajá. ¿Usted vivió de la música? O sea, ¿usted se siente agradecido por la música? Claro, claro, todavía no. Todavía me da una realidad buena. Ahí sí. Me, todavía... Lo que esto se pegó en el exterior bastante. Y ahí vienen buenas realidades. ¿Y la sociedad de autores? ¿Usted pertenece a Saico o sí? ¿Saico? Sí. Yo soy socio de Atene como más de 50 años. Sí. O sea, ¿y la sociedad de autores? Sí. Pero ellos me, ellos me, ellos me, ellos me, ellos cobran derechos de ejecución pública. ¿Y la sociedad de autores? Sí. Pero claro que eso, estaba yo joven, estaba ya un poco joven. Sí. Pero en los años 60... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en los años 60 años. Ah, en los años 60 años, en Nueva York, en Chicago. ¿Usted trabajaba en los bailes, en los carnavales? ¿Tocaba? ¿Usted tocaba con su grupo en los carnavales? No, yo así, para tocarle así, era raro así, era el conjunto, pero... Aquí, usted dice aquí o allá. Entre veces, pero no me acuerdo. O sea, yo lo conozco, él es parte de fonográfica, o sea, él grabó, pero él alcanzó a tener un grupo y tocar así en vivo, o sea... Aquí. No, pues, no sé. Allá, así en el exterior, se tocaba en vivo, sí. Ahí tiene la familia, vamos. Venga, maestro, venga. O sea, usted tocaba era en el exterior y no aquí. Aquí, y en el exterior también. ¿Dónde tocaba aquí, dónde? Aquí no es la radio. La radio, la radio, la patria. Pregúntale que los conjuntos vivos. Era atlántico. Los conjuntos vivos. La radio. ¿A quién veía usted los conjuntos en vivo, maestro, alternaban? ¿Con quién? Ah. Los conjuntos, los conjuntos en vivo. ¿A quién es? Ah, disco tropical, disco fuente. Era lo de ellos que... Yo le grababa más a quien le grabé tiene que lo empleo a la fuente. Y él lo pegó en el exterior, disco fuente. Así es. Estábá buena.